Voy a acercar la cara al provocador. El señor que aparece aquí es el que los alienta, grita, se ríe, hace ruidos extraños para incitar a las personas. Miren, esa es la risa, así se la pasa. Y luego da la orden de disparar eso que están protegiendo. Ellos son, nos gritan sismosos porque estamos grabando.